Hoy te voy a compartir lo que como en un día para disminuir mis porcentajes de grasa Entonces lo primero que hago es poner a hervir unos huevitos Yo con los huevos soy de temporadas A veces me gusta hacer los fritos, a veces me gusta hacer los duros Es como de temporadas, a veces me aburren, trato de cambiar la preparación Últimamente me gusta hacerlos así hervidos Que simplemente los pongo en la estufa y ya No tengo que preocuparme por nada más Estoy dando cuenta que hay un huevito que está flotando más que los demás Y eso puede ser una señal de que es un huevito que ya está viejo Y pues no quiero arriesgarme Si un huevo flota en el agua significa que ya está viejito No necesariamente que esté dañado Puede ser que esté dañado Pero eso significa que está viejito Entonces hay que echarle ojo Ponemos ahí los huevitos Y esperamos Los huevitos ya están Me gusta pasar los huevos Podemos hacer incluso más precisos Porque muchas veces solamente queremos adivinar O decir, ah no, esto pesa tanto, esto pesa tanto Y uno se puede llevar una sorpresa Me ha pasado que en ocasiones Creo que estoy comiendo X cantidad de huevos Pero es menos o es más Y estoy comiendo el mismo número de huevos Ahora no es el fin del mundo No es que 10, 15 gramos vayan a ser la diferencia más brutal Pero Si queremos ser precisos Pues De eso se trata Generalmente los 4 huevos deberían dar entre 210 y 215 Pero Es lo que quiero mostrarles Estos 4 huevos me dan 197 Pues pueden ser 15 gramos que Pequillas que podían No haber Pero no Entonces Por eso me gusta pesarlo Y vamos a acompañar esta comida Con arándanos Muy preciso Un sencillito Huevito Nos van a dar alrededor de 24 gramos de proteína tal vez Probable La información nutricional de esta comida Te la voy a poner Por aquí en la izquierda La primera vez que me grabo comiendo Me siento muy extraña Me cuesta muchísimo tomarle fotos a lo que coma O incluso Grabar una comida Yo tengo un sueño frustrado Y es que yo creo que yo podría ser un competidor Un Un competidor de comidas muy bueno Comer hartas cantidades Era la última Me puse súper saludable A masticar los alimentos Mamá Yo no entiendo como en personas Quieren que 4 huevos es mucha comida Ahora no Son ricos Muy caros Pero ricos Los alimentos No Los alimentos No 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 comidas sólidas de ningún líquido por una cuestión de solamente cuidar y mejorar mi injección. Esa es la primera comida. Creo que ya dejo de llover. Creo que ya dejo de llover. Voy a caminar un poco en las 3.40 creo, 3.50 de la mañana. Se supone que el plan es que yo voy a correr con mamá porque si está lloviendo va a ser riquísimo. Esto no es una comida en realidad pero pues técnicamente estoy consumiendo algo y me estoy preparando para ir al gimnasio. Entonces estoy consumiendo 25 gramos de miel con un poquito de sal. ¿Por qué o para qué? Bueno, pues hoy es mi día más pesado de entrenamiento. Hoy es piernas, entonces necesito energía, estoy en déficit. Los carbohidratos son una fuente de energía de rápido y fácil acceso. Ahí me ayuda mucho la miel de fácil digestión líquida y la sal porque pues contiene electrolitos que me van a faltar claramente para poder rendir. Súper ricas, súper deliciosas, un poquito, son 25 gramos, me aportan alrededor de 20 gramos de carbohidratos de fácil acceso para la sesión de hoy. Va a estar difícil, pero tengo ganas ya. Yo sé que para muchos puede ser como mi mamá cuando me ve comiéndome la miel con la sal. Hace cara de como que... Hace cara como de que fue lo que creí porque me toca esto a mí. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Dios mío! Estamos listos para ir a entrenar. Generalmente después de los entrenamientos de peso siempre como carne. Mis requerimientos de grasa están muy bajos y estoy consumiendo carne baja en grasa. No sé, tal vez como huevitos. Tal vez. Te mostraré. Bueno, ya llegué a entrenar en realidad. Mi amor ya me tenía mi comida preparada, todo grameado. Así que, pues, te voy a mostrar cómo después de entrenar. 200 gramos de carne molida. Tengo 4 huevos. Toda la información nutricional de esta comida te la voy a poner en uno de los lados del video. Tengo 67 gramos de de plátano asado. Tengo 74 gramos de naranja. Tengo 25 gramos de miel. Y esta es la comida. De verdad estoy haciendo un esfuerzo muy gigante tratando de explicar esto porque no suelo grabar o tomar fotos de lo que como. Así que espero que valores mucho esto y te suscribas. No me juzgues, pero esto es algo que vi en internet y aparentemente sabe muy delicioso. Entonces voy a echarle miel a la carne molida. Es la segunda vez que lo hago. La primera vez me encantó. Así que, pues... Cuando vi en Estados Unidos, encontrar plátano no era muy común. Sé que en Sudamérica es muy común. Pero el plata era muy rico... ... ... ... ... ¡Gracias! No voy a desperdiciar ni un poquito de miel ¡Delicioso! Esto me lo pude haber comido en un minuto, dos minutos, honestamente Pero estoy tratando de trabajar con mis hábitos En ser más consciente, en traspomo, en tratar de masticar mejor los alimentos Bueno, esta es la penúltima comida del día Creo que es mediodía Me queda la última media tarde Que es mucho más suave, mucho más light También te la voy a mostrar Pero, pues, la comida más cargada, por así decirlo, es la de después del entrenamiento Y ya, voy a caminar un poco para llevar el proceso de digestión Y no sentirme como tan pesado Pero, así vamos Esta es ya, como te dije, la penúltima comida Te voy a mostrar como van los macronutrientes hasta ahora, en este momento Comer Dios mío Mi gordo interno me traiciona siempre Ya he empezado a comer ya al Había pegado como dos mordiscos Te fallé Última comida del día Tal 30 gramos de hígado 150 gramos de De carne molida 93,7 Y un poquito de pepino En realidad, ni siquiera pese el pepino para hacer esto Porque, pues, no Es una fruta que tiene muy poquita energía, muy poquitas calorías Entonces, no es como que nos preocupe mucho Salud Esta la cuchara Yo sé que el hígado no es como el alimento favorito de muchas personas De hecho, yo también pienso en hígado De hoy Pero lo consume en realidad por su Por su contenido nutricional Que tiene muchísimas Es más En el largor popular De la salud Se le conoce como multivitamínico natural Tiene muchísimos nutrientes Entonces Entonces 30 gramos diarios O 200 300 a la semana Tengo un amor por la carne molida Increíble Dios mío, es que en serio, ya estaba comiendo O sea, ya estaba comiendo cuando me acordé O sea, tengo que grabar Juro que esto para mí no Comidas pequeñas Pero, pues, debo acostumbrarme Soy más de Comidas grandes Pero eso ha sido todo por el día de hoy Así termina Mi ventana de alimentación Son alrededor de las 3 y media 4 de la tarde Te voy a poner toda la información nutricional De macronutrientes y calorías En uno de los lados Y así te vas a dar cuenta de mis Requerimientos Disclaimer Son mis requerimientos Para mis niveles de actividad Para mis necesidades diarias De acuerdo De acuerdo a mi Actual programa De entrenamiento Cada persona Es un mundo Completamente diferente No creo que Todas las personas Comparten el mismo estilo de vida Que yo O no creo que las personas Tengan el mismo día a día Que yo Así que por eso El principio de individualidad Ups Es tan importante Así que No sigas dietas Que ves en internet Asegúrate de trabajar Con un profesional Que te dé Confianza Yo también ofrezco Servicios de asesoría virtual Así que Si quieres trabajar conmigo Ponerte bien malito Puedes encontrar mis redes sociales Abajo en la descripción Ahí podrás contactarme A ver si tienes alguna duda Yo con todo el gusto Te resuelvo alguna duda Si puedo Muchas gracias por ver Esto es Lo que actualmente No Actualmente es como estoy comiendo Pero puede cambiar Puede variar No es algo rígido Aunque generalmente Siempre como lo mismo Carne, huevos Fruta Es a lo que me he acostumbrado Con lo que mi cuerpo Se siente muy bien Como te pudiste dar cuenta No consumo vegetales No tengo nada contra los vegetales Si te gustan Y te sientes bien Está bien Nunca fui con los vegetales Así que Gracias por ver Nos vemos a la próxima Y recuerda suscribirte Te mando un abrazo